Gracias amado, tengo borrando aquí unos nombres para mostrarle a la gente, atención a la gente que son empleados públicos, si usted no quiere que la cosa que usted haga se sepan, entonces renuncie porque usted es un empleado público o no lo haga. A propósito de lo que decía el compañero, ¿se fue a Francia? Sí. Está bien, pero el video va a estar ahí, miren señores, ¿qué pasa con el gobierno actual? Qué pena me da a mí como dominicano, están haciendo lo mismo que hacían los gobiernos pasados. Ahí tú estabas esperando, tú tenías que pasar otra cosa. No, pero que lo que me gustaría es ver un cambio, por lo menos un poquitico, tú ves, para que como sociedad vamos avanzando. ¿Y qué pasa? Si yo no critico a mi hermano que está haciendo cosas malas o si no me critico yo mismo que yo puedo cometer errores y si yo no me critico yo mismo, entonces no voy a poder mejorar nunca. Oiga, señor presidente, que cambio el diablo es que ha hecho usted. Usted, ¿qué pasa? Mandé una fotografía al WhatsApp, me excusan los funcionarios públicos que voy a meter, los empleados públicos, pero hay que decírselo, ¿sabe por qué? Porque son jóvenes. Oye, a propósito de la juventud, pongan la foto, no tengan miedo, miren eso, eso es un estado de una amiga regidora que yo le mandé un fuetazo ayer, lo puedo presentar aquí. Si usted quiere un privado, le dije, mira, por eso es que estamos como estamos, porque ustedes son un grupo de políticos chatarra. Le dije, político de tercer mundo, se lo escribí, ¿sabe por qué? Porque yo la apoyé y ahora está haciendo todo lo contrario a lo que le dije que no hiciera. Miren esos estados, ella cuando yo le di el fuetazo, cuando yo le hice la crítica, se dio cuenta de que era verdad lo que le estaba diciendo y buscó en sus estados, esos son sus compañeros del partido, los que están nombrados, miren al estado, el discurso del presidente. ¿Qué significa eso? Que eso es una línea partidaria y una línea del gobierno. Todo el mundo, Brian Lee, miren al estado de Brian Lee, promoviendo el discurso del presidente. Sigamos, sigamos. Y ahí, ¿quién es? Penelo Fernández, que es precisamente la regidora a quien yo le dije lo que le dije. ¿Quién está abajo de ella? Nefi Molina, el mismo estado. Y más para abajo, ¿quién está? Erick Gutiérrez, del ayuntamiento. ¿Qué es eso? Una línea partidaria. El gobierno utiliza a los empleados para promoverse. Entren para acá, muchachos, ya no lo vamos a seguir dando tan duro. ¿Entendieron? Eso es, eso es violar el sistema de manera asquerosa. Por los grupos que tienen, de empleados, de gobierno, pongan este estado. Búsquenlo para que ustedes vean. Le puse nombre. Atención, Nefi Molina, a ti no te nombran en un sitio, para que tú te promoviendo el gobierno. Te nombran para que tú hagas una función. Haz la diferencia. Atención, Penelo Fernández, un amigo mío, te lo quiero muchísimo a Penelo, porque yo la apoyé de manera directa. No te conviertas en uno más del sistema. Sé la diferencia, aunque te lleve al diablo. Sé la diferencia. Y entonces, miren qué estaban haciendo todos, promocionando eso. Pero peor aún, póngame la DGI. La DGI, oye, la DGI, eso nunca se había visto. Promocionando el discurso del presidente. Se están volviendo locos. Se están volviendo locos. Esa es la reelección que está montada ahí. Lo que pasa es que yo, cuando veo ese tipo de vaina, como soy un estudioso de la sociología y del comportamiento social, digo, coño, pero aquí hay una tendencia, ¿qué es esto? Esto es un mandato. Ah, carajo. Investigo con la gente mía, que están ahí adentro, me dicen, sí, es una línea que mandan a través de los grupos de WhatsApp. A los empleados los ponen a poner esos estados. Lo que el gobierno quiere que se sepa lo ponen en esos estados. Abusadores. Abusando de la gente que por tres pesos, incluyendo periodistas, incluyendo periodistas, búsquenlo. Bueno, la gente lo vio ayer. Yo lo tengo también ahí. Pero me voy a reservar darle tan duro a los periodistas, compañeros. Amigos. Que, oye, que están nombrados en una institución pública y los mandan a poner esos estados. Oye, caramba, no hagan eso. No comprometan su palabra por dos pesos. No lo hagan porque luego van a pagar caro eso. Qué vergüenza me da. Todavía están a tiempo esos amigos jóvenes de echar para atrás. Ah, tú estás nombrado aquí. Tienes que poner eso en otro estado. Usted se equivocó. Yo estoy nombrado aquí por mi capacidad para hacer un trabajo, no para promocionar el gobierno. Bueno, para eso están las instituciones ahí arriba. Vaina, Dicón. Que lo haga el Dicón. Que para eso le pagan a ellos. A mí me pagan por hacer un trabajo. Erick Gutiérrez, te pagan por hacer cuestiones en el ayuntamiento ahí de vaina de computadora. En Fimolina, te pagan para hacer política de juventud. Para promover el desarrollo de la juventud. No para poner un trapo de estado. Brian Lee, te pagan a ti para que crees situaciones con relación al tránsito. Y a ti, Penélope, que te quiero muchísimo, pero te tengo que dar porque te apoyé y lo sabes que te dije. Mira, si haces lo contrario, te voy a dar duro. A ti te estoy diciendo. La gente votó por ti para que tú fueras vocal de la peña. E hicieras la cosa correcta. No para promocionar un gobierno. Porque entonces se convierten en la misma vaina que hizo el PLD. Qué rabia me da eso, que la gente joven se deje utilizar. No son políticos. Son políticos, pero mira qué es lo que pasa, amado. Ese es su partido. Ese es su presidente. Sí, pero mira qué es lo que pasa. Yo no entiendo el punto realmente, ya yo. Tú no entiendes el punto. O sea, la parte que tú le ves incorrecta. Porque si trabajan en el gobierno. O sea, fue el PRM. Ok. O sea, ¿cuál es la parte que está mala? Que tú te sumes a una línea de gobierno. Es decir, si a mí me nombran en un puesto, a mí me nombran por hacer un trabajo ahí, no para promocionar al gobierno. No sé si me doy a entender. Porque tú te estás convirtiendo en una bocina del gobierno. No, a eso es que yo me refiero. Luego ustedes van a entender cuando pase el tiempo. Dejemos que pase el tiempo. Luego estoy diciendo, en función de lo que yo conozco de la política. En función de lo que yo conozco de la política. Y vámonos con Punta Catalina. Es decir, que esa gente lo que hacen ahí es, no tienen capacidad para estar en los puestos, aparentemente. Y lo que tienen que estar promocionando, a través de sus redes sociales, al gobierno. Sea bueno o sea malo, promocionando al gobierno, porque eso fue el discurso de ayer. Pero cada semana hay una tendencia de un tema que mandan a colocar. El fideicomiso de Punta Catalina. Los que han tenido la oportunidad de leer a los juristas, saben que lo de Punta Catalina era un palo acechado. Igual que aquellos impuestos que intentaron meter en el presupuesto de este año. ¿Se acuerdan? Unos impuestos que vinieron por debajo de la mesa, en el presupuesto. Una variación, una reforma fiscal. Y cuando el pueblo se dio cuenta y gritó, entonces el gobierno le dio para atrás. No, no, eso no va. Eso no va. Pero después venía la reforma fiscal. Y el presidente, como estaba en reelección, sabía que el pueblo le iba a caer encima. Y entonces le dio para atrás. Lo de Punta Catalina, que es el eje de Francia de ingenuidad. No es verdad que hay mala fe en el gobierno. No es verdad. Porque si yo mando un proyecto, que lo hago yo mismo. Y lo mando al Congreso para que lo apruebe. Y después digo, no, vamos para eso ahí. Es porque tiene vicios. Y si hay vicios, fue porque yo lo mandé con esos vicios. Y se supone que yo no puedo mandar al Congreso algo que tenga vicio o que altere o que maltrate a la población. ¿Qué pasa con Punta Catalina? Que la entregan completamente por 30 años. Pero dice, no, no se va a privatizar. Claro que no. Pero tú nombras por decreto a un comité técnico que tiene poderes extraordinarios. Y que él mismo elige quién lo va a fiscalizar. ¿Quién me va a hacer la auditoría? Ah, el que yo digo. ¿Quién me va a fiscalizar? El que yo digo. Pero además, yo tengo la autoridad y no el Congreso. Porque así lo dice el contrato. Presidente, contrato. ¿Qué dice el contrato? Que ese grupo, ese equipo técnico, ese comité técnico, puede endeudar a Punta Catalina hasta su 100%. Hasta el 100% de su valor. Y adivinen cuál es la garantía. ¿Cuál es la garantía de Punta Catalina? O de ese contrato. O de ese préstamo, por ejemplo. El patrimonio fideicomitido. Es decir, Punta Catalina. Pero además de eso, se tiene que pagar la deuda antes de que el gobierno pueda reclamar el residuo. Es decir, a Punta Catalina. Cuando se termina en fideicomiso, si Punta Catalina tiene una deuda. Por ejemplo, de 2 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué hace? El que, a quien le deben. Coge Punta Catalina y le dice al gobierno. ¡Ue, te quedaste sin nada! Porque el contrato decía que la deuda hay que pagarla primero. De que tú puedas reclamar el patrimonio. ¡Pendejo! Eso es lo que está pasando. Un tigeraje del gobierno, encabezado por el buenintencionado, según Francis, de Luis Abinader. Intentaron meter eso por debajo de la mesa. Se dieron cuenta de un grupo de gente que están brechando ahí, observando todo. Que ni siquiera fueron los congresistas, que fueron los que debieron darse cuenta. Un grupo de gente que se dio cuenta de lo que estaba pasando ahí. Abogados, juristas. Y entonces se dieron cuenta. Y por eso, se le armó un escándalo que no bajaba de tendencia. Y hubo que darle para atrás o pararlo más bien. Atención, Luis Abinader. Que, por cierto, también está subiendo el tono. Ya está respondiendo de manera diferente. Ese contrato, ese fideicomiso de Punta Catalina, es una estafa. Intentaron estafar al pueblo por tercera vez. Ya van tres. Tres veces. Que intentan estafar al pueblo por debajo de la mesa. Presidente. Tiene que bajarle un chingo. Porque ya no somos la sociedad de antes.